Por varias décadas, América Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento económico saludable. Hemos duplicado el ingreso per cápita, reducido la pobreza y expandido la clase media. Sin embargo, los niveles de productividad de la región han venido disminuyendo progresivamente, aumentando la brecha con los países más avanzados. ¿Qué hacer para que América no quede rezagada en la carrera del desarrollo? Por ello, debemos conseguir que América Latina aumente su peso comercial relativo a nivel de la economía global. Para ello es fundamental crecer en escala, conectándonos a las grandes cadenas de valor globales, impulsar la infraestructura y fortalecer las instituciones, pero sobre todo apostarle al conocimiento. ¿Por qué? Porque esta estrategia ya ha funcionado en el pasado con países parecidos a los nuestros, que como América Latina en este momento, sufrieron crisis profundas que probaron inviables los modelos de crecimiento tradicionales. Estos países ricos en recursos naturales, con mercados pequeños y lejos de los grandes mercados internacionales, apostaron a incorporar mucho más conocimiento en su cadena productiva, convirtiendo así la crisis en desarrollo. La clave en todos los casos fue un acuerdo colectivo, social y político para cambiar la estrategia de desarrollo, incorporando a todos los actores sociales. La ciudadanía exigió de sus gobernantes que la inversión en CTI se igualara a la de sectores tradicionales, como educación, transporte, salud y pensiones. Por su parte, los gobiernos implementaron políticas que impulsaron la academia, estimularon al sector privado a invertir en innovación y el surgimiento de emprendedores. La academia amplió sus horizontes y aumentó la transferencia de conocimiento, cooperando con el sector público y privado en la solución de problemas. El sector privado apostó por una inversión continuada, estimulando el aprendizaje de los propios errores y asumiendo más riesgos. Para que América Latina pueda continuar su camino al desarrollo y mejorar el bienestar de sus ciudadanos, apostemos al conocimiento y la innovación para transformar la región. En el BID encontrarás el talento, las herramientas y las redes necesarias para asistir a los países de América Latina y el Caribe en esta transformación.